El INPEC es una entidad pública, es la que tiene la misión de velar por la seguridad y la reinserción de los privados de la libertad a nivel nacional. En la actualidad contamos más o menos con 160.000 internos. Esa información está en nuestra base de datos que tiene aproximadamente 900 tablas. La manejábamos la parte estadística con reportes y la verdad era bastante engorrosa su actualización porque siempre estábamos dando información con dos días de retraso y queríamos organizar la información. De manera gráfica, de manera rápida, que fuera de lo más general, desde la parte nacional hasta el establecimiento más pequeño, conocer toda la información que se requiere. Y por eso pensamos en la herramienta de inteligencia de negocios. ¿Qué queríamos? Que la información fuera inmediata, que la información estuviera en un tiempo real. Ahorita tenemos una actualización de dos horas. Que fuera compatible con la base de datos que maneja el instituto, que es Coracol. Que pudiéramos tener diversas fuentes de información, porque hay información que se tiene en Excel. Entonces, que pudiéramos lograr nosotros tener esa información en un solo proyecto, en un solo tablero de control. Que la pudiéramos, obviamente, tener en la página web del instituto. ¿Qué es la herramienta de inteligencia de negocios? Pero, efectivamente, la más favorable para la institución fue Tipco, Jasper Soft y nuestros proveedores Itenova. Primero que todo, pues, por toda esa amigabilidad que tiene la herramienta, la transferencia de conocimientos que puede administrar la herramienta. No necesitamos todo el tiempo tener una persona especializada. Y algo muy importante para una entidad del Estado, que es el costo. El costo-beneficio que nos ha dado esta herramienta ha sido, la verdad, muy importante, al menos para toda la parte de reportar información estadística a todos los entes que nos la solicitan. Nuestro proveedor Itenova tiene una metodología que el instituto acogió, desde su diseño, desarrollo, hasta su publicación. Con Jasper Soft, la verdad, pues, toda la parte directiva recibió con gran agrado esta herramienta, porque es simplemente entrar a la página del instituto y tiene la información que muchas veces nos demorábamos horas y horas para poder sola generar. Les permite tomar decisiones de manera rápida y también nos permite hacer una auditoría sobre la calidad de la información que se encuentra en la base de datos, porque aquí podemos detectar quién no ha actualizado la información y así mismo podemos hacerle seguimiento. Lo mejor desde la parte técnica es que ya yo no genero un reporte consultando todo a la misma base de datos, porque eso me bajaba el rendimiento. Sí, o sea, no dependen tanto de la oficina de sistemas para poder lograr el resultado que ellos quieran. Inmediatez, eficiencia y calidad. Pues, la verdad, que era una necesidad bastante sentida adquirir una herramienta de este tipo. Gracias.